Música Música ¿Cómo se siente Estar sin hogar Muy sola y triste Como una piedra rodante Como una piedra rodante Música La princesa en el otro La torre siempre está Creías tú Te diste cuenta que la calle No es un cuento de hadas Estás tan sola Te crees Fulista Pero no tienes la edad Piensas que todos por ti morirán Estás equivocada De que tu caída vendrán Recuérdalo bien No lo olvides ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estar sin hogar Muy sola y triste Como una piedra rodante Como una piedra rodante Por otra vez Las piedras Aión Música Aión Música Gracias por ver el video.